¡Muy buenas a todos! ¿Sabes manejar bien la ley de igualdad 3.2007? ¿Quieres saberlo todo sobre esta ley y no sabes por dónde empezar? Te vamos a ayudar a sacar notazas en tu examen y para ello vamos a resumir lo más importante y lo más preguntado de este texto legal. ¡Así que vamos allá! ¡Empezamos! Así, a modo de spoiler, te cuento lo que vamos a ver antes de empezar. Ahora, vamos a ver la estructura de esta ley, es decir, cómo se divide la misma. Vamos a ver también las definiciones de discriminación y lo más relevante de las políticas públicas que se recogen en este ámbito de la igualdad. Con esto lograrás entender cómo este principio tan ambiguo se manifiesta en la realidad y cómo hasta los poderes públicos están obligados a aplicarlo en su día a día. Y todo con ejemplos, así te resultará mucho más sencillo. Entonces, ahora quiero que veas en tu mente la estructura de esta ley. La ley se estructura en un título preliminar, 8 títulos, 31 disposiciones adicionales, 11 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 8 disposiciones adicionales. Lo primero que hemos de hacer es analizar el objetivo de esta ley. Artículo primero. Que no es otro que hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer. Lo que se pretende, para no andarnos con rodeos en palabras de la ley, es alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. Lo segundo. ¿A quién se aplica esta ley? Pues bien, el artículo 2 es bastante inclusivo porque implica a toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en el territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. Es decir, tú que estás viendo este vídeo eres objeto de aplicación de esta ley. Y tu vecino inglés, también. Del título primero, quiero que recalquemos lo siguiente. El artículo 3 es clave porque regula el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Esto suena muy bonito, pero has de saber que se define como la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de sexo y especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de las obligaciones familiares y el estado civil. Por ejemplo, imagínate una mujer que es despedida por el solo hecho de quedarse embarazada. Esto sería constitutivo de la discriminación por embarazo del artículo 8. Por otro lado, otro artículo que debes saberte literalmente es el 4. La igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y como tal se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Esto no quiere decir más que este principio rige a la hora de proceder a la interpretación de las normas. La igualdad de trato, donde se manifiesta a su vez también, es en la esfera laboral. Como ya sabes, es un ámbito muy relevante para el desempeño igualitario de la vida de una persona. Quiero que te quedes con que la igualdad de trato estará presente, según el artículo 5, tanto en el ámbito privado, por ejemplo, un despacho de abogados, como en el ámbito público, por ejemplo, un hospital. Y esto afecta a todos los niveles. Imagínate dos compañeros de trabajo, Ana y Juan. Ambos quieren ascender y tienen estas expectativas en su empleo. La igualdad de trato consiste en analizar sus méritos como sujetos aptos para el ascenso, sin distinguir a Ana por ser mujer de Juan por ser hombre. Otro concepto muy preguntable es el del artículo 6. Discriminación directa, según la ley que estamos estudiando, es la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Imagínate que Ana tiene que pedirle consentimiento a Pablo, su marido, para obtener la renovación de su pasaporte. Esto sería un ataque directo a sus derechos. Discriminación indirecta, la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ponen a una persona de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Ponte en la situación que, siguiendo con nuestro ejemplo, Ana quiere acceder a un puesto en una inmobiliaria, pero le exponen como requisito que su altura mínima habrá de ser de 1,80m y deberá hacer 20 dominadas en una prueba física, cuando realmente el desempeño de su trabajo nada tiene que ver con estas condiciones físicas. Acoso sexual del artículo 7. Aprende de estas dos definiciones. Acoso sexual es cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante o ofensivo. Imagínate el jefe de una empresa importante que le promete a su secretaria que tendrá una subida de sueldo si accede a un favor sexual. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Un ejemplo de esto sería que el jefe de Ana le pida que lleve tal vestido o tal prenda para ir a trabajar. Si Ana, como secretaria de la inmobiliaria, se queja, debería gozar de indemnidad frente a su represalia, tal y como recoge el artículo 9. Pero, ¿cuál es la consecuencia de que un contrato incluya cláusulas que sean discriminatorias? Pues como bien has imaginado, la nulidad del artículo 10 y una posible indemnización. Acciones positivas. El artículo 11 establece que son en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Por ejemplo, promover la contratación indefinida de mujeres. Por último, de este título quiero que sepas que estos derechos se pueden reclamar conforme al artículo 12 por la vía del artículo 53.2 de la Constitución o lo que viene a ser lo mismo, por amparo. Quédate con que la legitimación es más complicada en casos de acoso, ya que solo el acosado estará legitimado para promover estos procesos. Título segundo. Ahora vamos a ver qué es lo más relevante de las políticas públicas. ¿Sabes lo que es una política pública? Pues no son más que aquellas que afectan a la vida de una persona en su vida cotidiana. Dime que no te has visto más de una vez tratando de leer este artículo y viendo lo largo que es y no has entendido ni papa. De los criterios generales que van a seguir los poderes públicos, recalquemos los del artículo 14. El séptimo, en la protección de la maternidad. El octavo, en la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención familiar. Décimo primero. La implantación de un lenguaje no sexista. Ahora, según el artículo 15, en su actuar, las administraciones transversalmente implementarán el principio de igualdad y por eso se expone que el principio de igualdad de trato y oportunidad entre mujeres y hombres informará con carácter transversal la actuación de todos los poderes públicos. A su vez, es importante que recalquemos el artículo 16 del principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres que tendrá que tener presente en los poderes públicos. Y te preguntarás, ¿qué es esto? Pues según la disposición adicional primera, se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%. El artículo 17 expone que el Gobierno aprobará periódicamente un plan estratégico de igualdad de oportunidades y un informe periódico dispuesto por el artículo 18 para que se exponga el efectivo cumplimiento de la igualdad. El artículo 19 relativo al informe sobre el impacto por razón de género que deben incluir las disposiciones de carácter general. La cooperación es clave para que se haga efectiva la igualdad. Y para ello, el artículo 21 dispone que la Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas cooperarán para intentarlo. Ahora, ¿qué es lo más importante para la acción administrativa de la igualdad? Su impacto en la educación. Artículo 23 y siguientes. Eliminación de obstáculos. Imagínate una sociedad anterior en la que las mujeres no optaban a ciertos estudios por el mero hecho de serlo. Eliminación de discriminaciones o estereotipos en los libros de texto. La inclusión en los planes de estudio que proceda de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Por ejemplo, en los temarios de las oposiciones de justicia hay varios temas destinados a estudiar la igualdad. La ley regula cómo se desarrolla este principio en otros ámbitos. Producción artística, salud, deportes, ámbito rural, contratos y subvenciones públicas. Entendiendo que en los hospitales pueden llegar víctimas de violencia de género y tiene que haber un protocolo para su tratamiento. Ahora pasamos a los medios de comunicación y la igualdad. ¿Qué es lo más importante? Pues que velarán por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad. Y promoverán el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Por ejemplo, la corporación RTVE perseguirá el uso del lenguaje no sexista en sus transmisiones. Y entre sus puestos directivos se responsabilizará de que haya una presencia efectiva de mujeres. ¿Qué sucede con el arreglo del artículo 41 con esos anuncios que son de todo menos igualitarios? Pues que la publicidad que comporte una conducta discriminatoria de acuerdo con esta ley que estamos viendo se considerará publicidad inícita. Del artículo 42 y 43 es importante quedarte con estos detalles. Se pretende aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y mediante la negociación colectiva se podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres. Ahora, vamos con los planes de igualdad de los artículos 45 y siguientes. Y te preguntarás, ¿qué es lo que me pueden preguntar? Quédate ahí y te lo cuento. El concepto. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. La elaboración del diagnóstico se realizará en el seno de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad. Con carácter previo se elaborará un diagnóstico negociado, en su caso con la representación legal de las personas trabajadoras. Se crea un registro de planes de igualdad de las empresas como parte de los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependientes de la Dirección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Migraciones, Seguridad Social y de las autoridades laborales de las comunidades autónomas. Las empresas están obligadas a inscribir sus planes de igualdad en el citado registro. Los planes de igualdad han de ser transparentes. Es decir, los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras han de poder acceder a la información sobre el contenido de los planes de igualdad. En el caso de las empresas de 50 o más trabajadores, las medidas de igualdad deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. Imagina una empresa grande como Amazon. Ahora bien, la elaboración e implantación de los planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa consulta a la representación legal ante los trabajadores y trabajadoras. ¿Y cómo se premia el llevar a cabo estos planes de igualdad? El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales creará un distintivo para reconocer a aquellas empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras, que podrá ser utilizado en el tráfico comercial de la empresa y con fines publicitarios. Para mantener este dispositivo no vale con cumplir las condiciones una vez de forma aislada, sino que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales controlará que las empresas que obtengan el distintivo mantengan permanentemente la aplicación de las políticas de igualdad de trato. En cuanto al artículo 51, los criterios de actuación de las administraciones públicas deben saber qué son a. Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional. Por ejemplo, si una empresa implementa una política de revisión anual de sus procesos de reclutamiento y promoción, asegurándose de eliminar cualquier sesgo de género. b. Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral sin menoscabo de la promoción profesional. Imagina una organización que establece una política de horarios flexibles y teletrabajo permitiendo a los trabajadores ajustar sus horarios y lugar de trabajo en función de sus necesidades familiares. c. Fomentar la formación en igualdad tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera profesional. Por ejemplo, un organismo público lanza un programa obligatorio de formación en igualdad de género y diversidad para todos los empleados desde el momento de su incorporación. d. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración. e. Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo. pote en el caso en el que una empresa instaura un procedimiento explícito para reportar incidentes. f. Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva directa o indirecta por razón de sexo. Imagina una empresa realizando un estudio comparativo de los salarios por género ajustando las diferencias injustificadas. g. Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación. ¿Cómo afecta el principio de presencia equilibrada al gobierno? Bueno, pues artículo 52 y siguientes. Se tendrá en cuenta en el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos. ¿Y en el caso de la Administración General del Estado? Según el artículo 55, la aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Por ejemplo, esto habría de hacerse para el acceso a las oposiciones al cuerpo de policía. Se deben reconocer a su vez garantías para ejercer de forma efectiva la maternidad. Vamos, que la normativa aplicable a los mismos establecerá un régimen de excedencia, reducción de jornada, permisos u otros beneficios con el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Con la misma finalidad, se reconocerá un permiso de paternidad en los términos que disponga dicha normativa. Esto se explica fácilmente con los permisos de paternidad y maternidad, donde los nuevos padres pueden descansar de su trabajo y prestar la atención requerida al recién nacido. Cuando las condiciones del puesto de trabajo de una funcionaria incluida en el ámbito de aplicación de mutualismo administrativo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer del hijo e hija, podrá concederse licencia por riesgo durante el embarazo. Imagínate una bombera que, por riesgos médicos en su embarazo, se le ha prescrito necesario reposo. A su vez, se otorgará preferencia durante un año en la adjudicación de plazas para participar en los concursos de formación a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes de permisos de maternidad o paternidad o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razón de guardia legal y atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad. Esto quiere decir que si Ana viene de una excedencia que se tomó para cuidar de su padre, Manolo, de 90 años con una demencia irreversible, tendrá prioridad para acceder a estos cursos de formación. ¿Y cómo se sabrá si se cumple el principio de igualdad en el ámbito público? Pues lo dispone el artículo 63 al decir que todos los departamentos ministeriales y organismos públicos remitirán, al menos anualmente, a los ministerios de Trabajo, Asuntos Sociales y Administraciones Públicas información relativa a la aplicación efectiva en cada uno de ellos del principio de igualdad entre mujeres y hombres con especificación mediante la desgregación por sexo de los datos de la distribución de su plantilla, grupo de titulación, nivel de complemento de destino y retribuciones promedias por su personal. El otro modo será por el gobierno que aprobará al inicio de cada legislatura un plan para la igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Ahora veamos qué ocurre en las Fuerzas Militares. Las normas sobre personal de las Fuerzas Armadas procurarán la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en especial en lo que se refiere al régimen de acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas. Por ejemplo, esto se conseguiría con la implantación de un programa de mentoría donde tanto hombres como mujeres en posiciones de liderazgo actúan como mentores para miembros más jóvenes o de menor rango garantizando que todos tengan la oportunidad de aprender de la experiencia. Y entonces, la pregunta lógica ahora sería ¿y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? Pues ocurre lo mismo según los artículos 67 y 68. Del título sexto y séptimo, del acceso a bienes y servicios y responsabilidad social de las empresas, es relevante que te quedes con esto. Ningún contratante podrá indagar sobre la situación de embarazo de una mujer demandante de los mismos, salvo por razones de protección de su salud. Imagina una empresa de construcción que pregunta a una nueva empleada sobre si está embarazada, no por discriminarla, sino porque considera que el desempeño de su trabajo podría traerle riesgos al embarazo por la exposición a ciertas sustancias o productos químicos. La persona que sufre una conducta discriminatoria tendrá derecho a indemnización por daños y perjuicios sufridos. Las empresas podrán asumir la realización voluntaria de acciones de responsabilidad social, consistentes en medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales o de otra naturaleza, destinadas a promover condiciones de igualdad entre mujeres y hombres y en el seno de la empresa o en su entorno social. Por ejemplo, programas de coaching o talleres que hablen del liderazgo femenino en las empresas y que promuevan la confianza de las empleadas en ellas mismas. Además, la empresa siempre gana algo y es que podrá hacer uso publicitario de sus acciones de responsabilidad en materia de igualdad. Eso sí, imagínate la empresa B que dice que ha promovido acciones de responsabilidad social y las publicita, pero realmente no las ha llevado a cabo. Pues el Instituto de la Mujer u Organismo Equivalente de las Comunidades Autónomas estarán legitimados para exceder la acción de cesación cuando consideren que pudieran haberse incurrido en supuestos de publicidad engañosa. Por último, veamos las disposiciones organizativas de los artículos 76 y 78. Primero, Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y la pregunta lógica ahora sería ¿qué es esto? Pues es el órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad. Segundo, Unidades de Igualdad. En todos los ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de las materias de su competencia. Y en particular, veamos las más importantes. A. Redactar la información estadística elaborada por los órganos del ministerio. B. Elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de actividad del departamento. Y E. Velar por el cumplimiento de esta Ley de Igualdad. Tercero, Consejo de Participación de la Mujer. Se crea el Consejo de Participación de la Mujer como órgano colegiado de consulta y asesoramiento con el fin esencial de servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y la lucha contra la discriminación por razón de sexo. Se ha de garantizar, en todo caso, la participación del conjunto de las administraciones públicas y de las asociaciones y organizaciones de mujeres del ámbito estatal. Y bueno, hasta aquí la revisión de la Ley 3.007. Hemos visto lo más importante y lo que te pueden preguntar en tu examen con ejemplos. En concreto, hemos repasado los principios más relevantes que están sujetos a la igualdad, así como las políticas públicas necesarias para que este principio tenga efectividad. Y no menos importante, hemos visto cuáles son las instituciones que se encargan de controlar y vigilar que se aplique lo dispuesto en esta Ley. Si te gusta este vídeo y te ha sido de ayuda, no lo dudes y vente ya con nosotros a Prime Opositores, donde te enseñamos los temas de tu oposición en 8 minutos y con ejemplos, para que no digas que no te lo hemos puesto fácil. Es prácticamente el Netflix de los opositores. Tienes clases digitales, infografías e incluso tarjetas de estudios de temas como este, que harán que retengas mil veces mejor el temario. Y bueno, esto es todo por hoy, así que nos vemos en la próxima clase. Mucho ánimo y a seguir estudiando.